¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual estamos en un nuevo vlog. ¡Hola chicos! Hoy vamos al Cerro de Los Ángeles, ¿vale chicos? Así que no sé cómo se estará viendo. Ahí veis el manillar de la bici. No sé si lo estaréis viendo, pero bueno, voy a intentar bajar un poco para que se vea, tampoco sé si me estáis escuchando. Pero bueno, hoy vamos a ir al Cerro de Los Ángeles, ¿vale? Vamos a hacer allí unas fotos, bajaremos unas cuestas con la bici, ¿vale? Y bueno, así que vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero hablar mucho, aunque lleve agua en la mochela, pero se ve ya por allí el cerro Vale chicos, me damos a todos los lados Sube por aquí Vamos a ver si hay gente o no en el cerro Y veamos que podemos hacer por allí Solo antes de que suba hasta arriba Y grabe un poco con el móvil Si ves que he tapado así la cámara es porque estoy cambiando la música Por eso ¿Es que hay gente que estáis hordiendo oye tenemos ya ya está que sube ya está ya está que no hay que hacer que no hay que no hay que no hay el el del y y le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!